Mofásticos saludos de todos aquí en Gogolandia MofaFoss Soy Fertory Foss, nuestro comentarista y presentador Estamos jugando al PUBG Mobile Versión copia barata de PS4 Seguro Estoy en equipo con GF Y pues... No saboteis que creo que en un sitio que no hay nada Ya estoy allá Te sientas casi ninguna tirada Mis compañeras son llamativos Se le caen en la voz No viene nada Y bueno No hay una sola arma Un saludo, tío Hostia, la gel Ya esta Hostia Hostia Hola 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 ¿Quién soy yo, tío? Azul Vamos a intentar con los compañeros Voy a intentar pasar con el amarillo, voy a intentar pillar al naranja o al verde Me hicieran más confianza, no sé por qué, tal vez por las voces Voy a ir por el parque ¿Lo he visto? ¡Sí! ¡Joder! Voy a ir improvisada La venda de las balas me las quedo Otro que con militares Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro que lo mío es mejor Me voy a llevar otra Hala Voy a intentar llegar Con estos de aquí Tampoco es que los vea mucho Seguramente están atrasforzados He visto No me pise, no me pise Ojo No me van a subir volar Van a subir volar, tíos Pues nada ¿Habéis visto como han caído ya? Os he dicho que no iban a dar mucho ahorro tampoco Solo que vamos a mostrar Ellos van por su cuenta O sea que, imagina Esto es una Mierda De equipo Vamos a ver que conseguimos por aquí Vámonos Coche Roto Hostia, no se si funciona Vamos a ver Porque va a ser el despido de un solitario Por aquí me voy Tengo buena arma y no tengo buen equipo de compañeros Eso es una Catástrofe Pero bueno Vamos a ver Por aquí Estos dos son amigos De equipo Vamos a ver Por ahí una caja Estas cosas que me interesan La más bien la quería usar de 6.000 Aquí ni nadie Aquí ni nadie Un francotirado Sin aliado no dura mucho Que es eso Un francotirado Vale Por ahí está la zona Vamos por aquí Quiero intentar quedar más o menos dentro Pero ¡Pero! 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 a ver, vale, eso mola, me cambié aquí que eso mola, eso había, ¿en serio?, ¿puedes romper la falla?, ¿no puedes romper eso?, a ver, así se pone un depasado, no sé como estoy yo para encontrar algún enemigo, en serio tíos, esto es muy reducido, no ¿dónde, dónde, dónde puede estar?, también puede estar en el coche, estoy leyendo un libro, otra cosa, a ver, voy a probar, ah, vale, eso lo es, que más que lo justo encima, no es joder, esto es lo bueno, me parece como me revientan, una bochila, una armatocha, otro armatocha, no sé qué es eso, pero me lo quedo, granada, casco, casco, casco táctico, munición, me piro, me piro, pero vamos, ni llovido del cielo, ya que hay un cajón a la cajón, y bueno, gente, pues, lo que yo decía, el mapa es jodidamente del orden, o sea, que encontrarte con alguien, tienes paciencia, me está rayo, la lección, que es lo peor de estos, porque como es un equipo, dime, 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 pues nada, no me dicen nada, Dios, qué angustia, además, para esto tiene que jugarlo con colegas, yo soy sincero, porque jugarlo así, es un poco, para mi gusto, mierda, yo que sé, jugar con compañeros, puede estar más interesante, si no me aseguro, es que ahora me meto por aquí, me meto un tiro, a ver, ya está, no tengo un coche, no soy yo, mira, lo habéis visto, no, ni, no, ni, 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 ni. Si hay, ya no me falta un enemigo, joder, me sale la putada, no puedo dispararle, tío, o sea, me estoy conduciendo, ¿lo pilláis? O sea que, esto os ha vuelto a la resolución, así consigo hacerla con una triquivela, pensé que darle con el coche como una moto, iba a ser un poco más realista, no de ser fresco, Y va a salir volando lo que ya es, pero no no. Ha sido más bien todo lo contrario, ha sido como se ha chocado y ha luchado contra la ley de la gravedad. 15 segundos esto se cierra. Tiene que ir con el monte escondido para que lo mejoro ven. No veo ningún enemigo. No veo ningún enemigo. No veo ningún enemigo. No puedo aparcarlo aquí. ¿Veis, no? Estoy intentando ver si veo algún movimiento, ¿sabéis? Que si os acordáis, tengo al Franco tiradorado. Pero parece que eso no importa a nadie. Por ahí vienen los compañeros. Los que me dejaron antes tirados. Pues miradlos por ahí vienen. Opciones. ¿Me traicionarán o no? Los van a acribillar. Y luego dirán que soy mala persona. Es que voy a cubrirla y todo. ¡Buah! Fijaos, se me han caído. ¡Madre mía! Lo que yo os decía. Me pongo a ayudarle y encima me como yo los palos. Estoy increíble. Los cabrones me deben... Vamos, sumisión. Bien, un desafío completado. Bien, un desafío completado. ¿Por qué usas el coche? Me vale de protección. Digo, ¿qué me acerco a ellos si son los putres? Si se comen ellos las hostias no me las como yo. Jejeje. ¿Qué pasa? Alí. Esto se va a hacer. Es raro. Empecé una batalla. Prefiero ir con ellos. Se comen ellos un par de tiros y no llego. No pasa por un segundo. Mierda, esta varita. Hostias... Mira la mierda, la mierda, la mierda, la mierda. Me va a cerrar. Te lo voy a decir por aquí. Oh mierda, no lo habéis visto ¿no, gente? No 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 no, fastidia Tomas por culo, acribillado Me han tenido una granada de acá, tío Soy el único que queda Soy el único que queda Oh my god, oh my god Tío, qué lindo seguro esto, ¿no? Solo me cambia que se va a desarmar Franco, Franco, estate conmigo Si lo estáis cuenta Llevo andado He visto Oh my god Os habéis visto, ¿no? Pero he pasado como a mí Se van a la zona segura Otro fuera Buah, qué cerdo, tíos Pero bueno, esta partida no está mal de todo, ¿verdad? Perfecto Cosa parecida Voy a dejar un comentario Por lo menos aquí he podido matarme No voy a matar a este Me he cargado a dos Y pues ya está Esto es todo Leid, suscribiros Comentar Un saludo He subido de nivel Y bueno Pues técnicamente al subir de nivel Vamos a ver, ¿no? Lo que faltan por subir al nivel 5 Vale Al subir 5 cajones O sea, 5 niveles Faltan un cajón Coño, un coche Qué mierda No lo quiero A mí todoterreno El verde Tal Puede ser verde Bueno Menos de una piedra Y hasta aquí el vídeo Like, suscribiros Comentar Hasta la próxima